Es un verdadero placer hablar con Nairo Quintana aquí en Boyacá. Nairo, bienvenido a Telepacífico, además todos los medios del Valle del Cauca, televisión, radio, redes sociales que manejamos. ¿Cómo se siente de estar en Boyacá, en su tierra, en ese inicio del año 2024? Y bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, saludos a todos los amigos de Telepacífico, a toda la gente de Cali, a toda la gente del Valle. Y nada, invitarlos aquí a Boyacá, estamos muy bien, llenos de sol, llenos de alegría, acompañados de muchísimo ciclismo, de grandes eventos y de grandes campeones. Quiero preguntarle por el fenómeno Nairo Quintana, la gente, uno de los deportistas más queridos del país, mire lo que genera usted en Bucaramanga, por donde va, en Cali lo queremos, en todo el país. ¿Cómo recibe usted eso y por qué, a qué se debe el fenómeno de Nairo Quintana en Colombia? Bueno, lo recibo con muchísimo cariño y es la respuesta a todo lo que hemos podido aportar al país, a todos esos jóvenes que hemos podido motivar, cambiarle su estilo de vida, a toda la gente que hemos podido motivar, sentirse orgullosa de lo que hacemos, de lo que hacemos todos los días, de lo que somos los colombianos. Y esa es la identificación que ha tenido Nairo con toda su tierra y su gente. Los mensajes que usted siempre lo escuchó decir, lleven los niños, traigan los niños, es decir, la juventud, el mensaje para esos chicos que empiezan a ver referentes en el ciclismo es muy importante para usted, lo leo en su respuesta siempre. Sí, yo creo que para ser una gran sociedad tenemos que brindarles oportunidades y una gran oportunidad es a través del deporte, sembrándole a los niños la semilla más importante de la vida, que es la disciplina. Y cuando un niño tiene disciplina, no en el ciclismo, en todos los deportes, aunque no sea un deportista profesional, es un gran ser humano y un ser humano exitoso. Exitoso debido a todos los valores que le ha dejado el deporte. Por eso es que es tan importante tener a todos los niños ocupados en la actividad física y tenemos una gran oportunidad en este momento de tener eventos en nuestro país y de poder llevar y pedirle a los padres que lleven a sus hijos. Antes de hablar del Lul Colombe y la temporada 2024, ¿qué en Nairo, el Valle, Cali, Pan de Bono, Gelatina, San Cocho? Me gusta muchísimo, tengo muy buenos recuerdos de haber corrido la Vuelta al Valle desde muy jovencito y soy un amante del calorcito, de la buena música y eso lo tiene el Valle. La verdad que Colombia, por donde lo mire, es hermoso y siempre muy orgulloso de mi patria. ¿Una salsa no? También, más escucharla que bailarla. La verdad que como bailarín no es mi especialidad, pero me gusta, me gusta mucho. Muy bien, viene el Tour Colombia, Nairo. La gente obviamente aquí lo va a recibir, ese es su tierra. ¿Qué podemos decir de una carrera que era tan importante volverla a hacer en Colombia y que se retorna aquí en su tierra, en el departamento de Boyacá? Sí, recordamos ese gran inicio del Tour Colombia, justamente saliendo del Valle, donde todo el mundo lo recuerda y todo el mundo es todo el mundo, porque todos los europeos hablan de ello, todos los ciclistas que nos acompañaron desde esa partida del primer Tour Colombia, pues hay un gran recuerdo. Y hoy vuelve y se rescata a través de también un gobierno departamental que ha hecho un esfuerzo por apostar a enseñar su tierra ante el mundo, a motivar a sus jóvenes a través de este gran evento. Dígame de las etapas del Tour, con una, lo descríbame, con cuál se queda de todos esos recorridos que vamos a tener durante la próxima semana ya prácticamente. Bueno, tenemos buenos recorridos, vamos a estar en todo el Valle, el altiplano cundiboyacense, creo que las dos últimas etapas son las etapas donde se va a definir la clasificación general y esperamos que sea un colombiano y ojalá del equipo Movistar quien pueda lograr esa clasificación general. Bueno, hace una década casi usted gana el Giro de Italia. Hablemos un poquitico de lo que es el Nairo de hoy, 20-24, con relación a hace 10 años y cómo afrontar esas carreras que me imagino va a ser en Europa. Las diferencias de hace 10, obviamente los años pues pasan, pero cómo afrontar esas carreras hoy después de una década de ganar el Giro, Nairo. Bueno, un poco más viejo, pero con más experiencia. Tenemos que ser un poco más astuto y sacar siempre el mejor provecho físico y de todos esos años de aprendizaje que tuvimos, poderlo sacar ahora a flote y poder estar en esta máxima categoría con los mejores del pelotón internacional. El regreso a Movistar suyo, obviamente usted lo ganó prácticamente todo, la Vuelta a España, tantas carreras. ¿Cómo lo recibieron en esta nueva etapa del Movistar? ¿Y usted cómo se siente en este 20-24? ¿Y qué carreras espera hacer con el equipo? Bien, bien, bien. Un equipo muy renovado, con un nuevo aire. Muy contento de poder regresar al equipo Movistar. Nos va a terminar saliendo un muy buen año. Estamos acompañados de la presencia de unos jóvenes muy buenos, jóvenes españoles que han venido dando pasos agigantados y que este año seguramente será la reafirmación de esos grandes talentos. Hoy uno ve a Nairo Quintana en las redes sociales muy fluido, hablando de las cosas de la marca de Nairo. Bueno, esa evolución suya, porque era muy tímido al principio, ¿no? Me acuerdo, recuerdo cómo ha vivido esa evolución de transformarse hacia las redes para llevar un mensaje a un público sin timidez y de pronto abriéndose más con la gente a la hora de charlar y hablar con los medios también. Sí, no es demasiado mi fortaleza, no tengo demasiada fortaleza en redes sociales, pero bueno, cada vez que oigo un mensaje lo digo con sinceridad desde el corazón y creo que estos mensajes que se dan sigue siendo la identificación de nuestra gente conmigo y esperamos que cada uno de los mensajes que damos tengan una buena audiencia para que siga construyendo o se siga construyendo el deporte, el país. Ya para ir finalizando, Nairo, 15 colombianos en el World Tour, esa lectura de hace unos años ha ido subiendo ese número de protagonistas del ciclismo europeo y hoy ya tenemos 15. ¿Usted qué lectura le hace a ese número de los nuestros corriendo en Europa? Bien, un país que sigue teniendo una gran presencia en el pelotón internacional. Si vemos alrededor los otros países, pues no se compara y eso sigue hablando que Colombia es potencia de ciclismo a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo y que no nos tenemos que descuidar, que tenemos que seguir trabajando con el semillero. La última pregunta obviamente con el agradecimiento, Nairo, tiene que ver con su gran fondo porque todo el mundo, pues hay mucha expectativa, ¿no? Lo hace Rigo, lo hace uno, lo hace otro, pero el suyo creo que tiene como un tinte especial. Háblenos de dónde va a ser, cuándo va a ser, para que toda la gente en el valle se entere de lo que va a ser el fondo Nairo Quintana. Estén atentos, los vamos a hacer a mitad de año. Muy pronto en nuestras redes sociales les daremos las fechas y la locación será un poco más sorpresa, pero va a ser un sitio donde todos vamos a pasar súper bien. Estamos preparando esa gran sorpresa y que vengan, lo disfruten, que traigan los niños a participar también en Nairo Kids para que venga toda la familia y disfrute un fin de semana lleno de deporte y de mucha alegría. Bueno, Nairo, en nombre de toda la gente del Valle del Cauca, muchas gracias. Muy amable por ese tiempo, sabemos que es complicado. Gracias y mucho éxito en este año 2024 y saludo de despedida para toda la gente. Muchísimas gracias a todos. Saludo especial de su amigo Nairo Quintana. ¡Gracias!